Las líneas de gestión están marcadas, digamos, por la ley de educación que se pudo aprobar a finales de 2012, la ley 4819, es decir, la base de todo este trabajo es la consideración de la educación como un derecho social para todos los jóvenes, para todos los niños, para todas las niñas, eso es evidente en lo que pasó recién acá, para considerar que el derecho social se ejerce como lo han ejercido en esta escuela, peticionando, trabajando, haciendo análisis de las situaciones y poniéndonos a nosotros en conocimiento de lo que ocurre, esa es la gran línea de trabajo. ¿Cómo planean trabajar en los colegios que tienen problemáticas en Roca como la Escuela 32, por ejemplo? Bueno, tengo entendido que se está trabajando en eso ya, que digamos, lo que ocurre es parecido a lo que les contaba hoy acá, la gente necesita tiempos muy rápidos, digamos, o desea que las cosas se concreten en tiempos muy rápidos y los tiempos de la gestión la verdad son diferentes, solamente hay que entender las tramitaciones que lleva cada una de estas cosas como para darse cuenta que nada es mágico, no se puede tan rápidamente, pero sí lo cierto es que nos estamos ocupando, que siempre nos hemos ocupado y que de a poco se van a ir viendo los frutos. En la Escuela 32 se van a consolidar las refacciones necesarias, eran muchas, era muy serio lo que había que hacer en la escuela y así en todas las que lo necesiten. Ministra, había incertidumbre por los responsables de algunas delegaciones, incluidas la de Roca. ¿Ha confirmado alguien, ha elegido a alguien para que esté al frente? Sí, la verdad es que había incertidumbre porque, bueno, en este recambio de mitad de mandato había delegaciones como la de Roca, coordinaciones como la de Roca, pero sí, acabamos de poner en funciones al nuevo coordinador de Ashen y en este día de hoy estoy también con el futuro coordinador de Roca que creo se pondrá en funciones el martes, pues hoy no puede, pero ya ha aceptado la designación solo que iniciará el martes. Es Juan Pavón, la persona a quien pondremos a cargo de la coordinación regional de Roca. ¿Qué expectativas hay hoy con la paritaria, con el gremio Hunter? Y la expectativa de la paritaria es justamente que esos puntos, que son pocos, que nosotros lleguemos a acordarlos en el día de hoy y nada, no quiere decir que luego no continuemos con otros puntos que ya habían sido trabajados en las anteriores reuniones paritarias. ¿Qué análisis puntual hace usted de las ocupaciones que suelen hacer algunos gremios de las delegaciones? La verdad es que me resulta incomprensible. No es una actitud que yo pueda dilucidar. No entiendo otros motivos que, bueno, buscar la visibilidad de un modo que es violento, que es violento para otros trabajadores. La verdad que eso me llama profundamente la atención, porque eso que ellos hacen violenta la situación de trabajo de otras personas. Por último, ¿cuál va a ser su actitud frente a los paros? ¿Va a haber descuentos cuando haya paros en su gestión? Es así. Esto es una norma, digamos. Aquella persona que no trabaja ya sabe que no cobra. El paro es una medida legítima y digamos que yo también he sido docente hasta hace poco tiempo atrás, he estado en las aulas de la educación superior y también me he manifestado a través del paro. Por lo tanto, es algo totalmente legítimo, pero uno sabe como trabajador que la consecuencia es que si uno no ofrece el servicio educativo, no lo cobra.